Por culpa de la bebida Por culpa de la bebida Mi mujer me abandonó Qué triste melancolía Destroza mi corazón Qué triste melancolía Destroza mi corazón Las cosas que a mí me pasan Pueden pasar a cualquiera Canten conmigo este coro Para que alivien mis penas Canten conmigo este coro Para que alivien mis penas Ay como sufro Ay como sufro Ay como lloro Ay como lloro Ay como sufro Ay como sufro Ay como lloro Ay como lloro Sé que me tienes sufriendo mami Pero como quieras Sigo bien sabroso Ay ay Voy a hacerle una llamada Para la reconciliación Voy a hacerle una llamada Para la reconciliación Tengo que estar preparado Para su contestación Tengo que estar preparado Para su contestación Beberé desde temprano Para estar en condición Beberé desde temprano Para estar en condición Para hacerle una llamada Para hacerle una llamada Cargado de inspiración Para hacerle una llamada Cargado de inspiración Ay como sufro Ay como sufro Ay como lloro Sabroso Sabroso Y ahora caballito mami Es la cosa Quiero beber, beber Quiero beber, beber Quiero beber, beber Cuidarme de ella Quiero beber, beber Quiero beber, beber Cuidarme de ella Quiero beber Y yo beberé También bailaré No olvidaré La pena De esa mujer Y yo beberé También bailaré No olvidaré La pena De esa mujer Y vuelve el caballito mami Es sabroso Y el corito Y el corito El corito Todo el ruso Viene Y yo beberé También bailaré No olvidaré No olvidaré No olvidaré De esa mujer Y yo beberé También bailaré No olvidaré No olvidaré No olvidaré No olvidaré De esa mujer Ay María Es sabroso Ahora sí que está sabroso Es fin Es fin Es fin Que yo quiero beber Bebe Quiero beber Bebe Olvidarme de ella Que yo quiero beber Maver Quiero beber Bebe Olvidarme de ella Y yo beberé, también bailaré, olvidaré las penas de esa mujer Y yo beberé, también bailaré, olvidaré las penas de esa mujer Y yo beberé, también bailaré, también bailaré, también bailaré Y yo beberé, también bailaré, también bailaré, también bailaré